Y síganle llamando porque vamos a una última nota y regresamos con la rifa. Vamos a conocer un poquito más sobre un lugar en Celaya que ha sufrido muchos cambios, algunos incendios, dicen que eso lo lleva ahí, es lo que fue el antiguo Teatro Cortázar. ¿Se acuerda dónde estaba? A ver, platíquenos y si no, vea la siguiente nota. ¿Tú te acuerdas dónde estaba el Teatro Cortázar? ¿Qué tal amigos de Tardes de Café? Estamos recorriendo nuestro centro histórico porque tiene muchísimas historias, no sólo en sus calles o sus personajes, sino también en sus edificios y es precisamente aquí en la calzada donde se encuentra, o mejor dicho, se encontraba uno de los edificios más representativos de Celaya en el siglo XIX y principios del siglo XX, me refiero al Teatro Cortázar. Déjenme platicarles que allá por mediados del siglo XIX, un grupo del ayuntamiento decidió dedicar parte de lo que era la antigua cárcel, porque antes sobre este lugar se encontraba la cárcel municipal, pues decidieron dedicar parte de ese terreno a un teatro. Sin embargo, este proyecto no cuajó, la cárcel siguió estando ahí hasta 1870, más o menos, cuando algunos presos hicieron un motín, se salieron, quemaron parte del archivo municipal y bueno, eso hizo que la cárcel se reubicara en lo que es hoy la Casa de la Cultura. Este espacio quedó vacío y entonces un grupo de regidores formaron algo llamado Los Amigos de la Cultura. Con esto se buscaría que finalmente se construyera un teatro. Y fue hasta por allá de 1884, cuando muchos helayenses, entre ellos la benemérita Doña Emeteria Valencia, contribuyó a que se terminara el Teatro Cortázar, que fue inaugurado en 1890. Este recinto, después de tantos altibajos que había sufrido para su construcción, ya no lucía con aquel adorno y aquellas columnas que habían contemplado en un inicio, sin embargo, se respetó la idea de dedicarlo a los hermanos Don Pedro y Luis Cortázar, por eso llevaba ese nombre. Una vez que se inauguró en 1890, fue lugar para no solo muchas representaciones artísticas, aquí llegaban grandes cantantes, obras de teatro profesionales, y bueno, era un punto de reunión para los helayenses, sino que también servía para las entregas de reconocimientos a los mejores estudiantes, las graduaciones, con toda pompa y elegancia, se llevaban a cabo aquí, en el Teatro Cortázar. Ya para inicios del siglo XX, cuando comenzó el auge del cine, pues este recinto se prestaba también para hacer unas funciones improvisadas de cine, que en aquel entonces eran mudos, y lo que hacían era musicalizarlos, precisamente con jóvenes talentos de la época que tocaban los instrumentos completamente en vivo, mientras se desarrollaba la película, sin embargo, se seguían presentando obras de teatro. Esto duró hasta ya por el año de 1950, cuando recordemos que las autoridades de Celaya, en aquel entonces, no estaban muy preocupadas en preservar nuestro acervo arquitectónico, así que Celaya perdió muchas de sus construcciones antiguas, muchas de sus construcciones representativas, y el Teatro Cortázar, pues también sufrió esa misma suerte, pues en esa década lo cambiaron de giro y lo convirtieron en un cine, el cine El Encanto, que funcionó unos 30 años allá por la década de los 80, también quedó abandonado, y finalmente este teatro se convirtió en una tienda, que hoy todos podemos ver si caminamos aquí por la calzada. Sin embargo, hay algo curioso en estas historias, porque este recinto se ha visto agobiado por incendios consecutivamente, cuando era cárcel, cuando era teatro, que incluso ya les conté la leyenda de las Tres Conchitas, que habla precisamente de ese incendio, y también cuando se inauguró esta tienda, ustedes recordarán hace ya algunos años, que también hubo un incendio que amenazaba con hacer volar toda esta parte, porque había unas bodegas de combustible, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Bueno amigos, esto es un poquito de la historia de Celaya, de nuestros edificios, que hoy queremos compartir con ustedes en Tardes de Café. Yo soy Antonio Lavín, con imágenes de Guillermo Gómez. ¿Qué le pareció esa información? Yo no me la sabía, yo sabía que había un cine ahí, pero no sabía del teatro. Bueno, el cine fue después, y todavía a principios de los 90, creo que cerró este cine, y ya después se quedó abandonado, se le cambió la forma, que eso es algo que lamentamos mucho en Celaya, nuestros edificios históricos, de repente no se respeta y los echan abajo y los cambian en pos de este progreso que de repente nos vienen a dar en la torre, y pues no se vale. Qué bueno que ahorita la actual administración está rescatando monumentos y edificios, y hay que cuidarlo, hay que cuidar nuestra ciudad y quererla mucho. Claro que sí.